Te amo Como se aman entre si las estrellas y la noche A nadie Antes quise como a ti A nadie Y sabes Que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi tiempo necesita Cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez De ser quita de mi Porque te amo, te amo, te amo y te dese Como las alas al gorrión Como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te deseo Como la sangre al corazón Como el agua al rocío Como a la luz el amanecer Como tu amor al mío Porque te amo, te amo, te amo, te amo Como las alas al gorrión Como mi canto al sonido Porque te amo, te amo y te deseo Como la sangre al corazón Como el agua al rocío Como a la luz el amanecer Como tu amor al mío Como la sangre al corazón 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 Como la sangre al corazón